Las letras granadinas están de enhorabuena. La escritora granadina Cristina Morales se alzaron con el Premio Nacional de Narrativa por su obra Lectura Fácil. Una novela que solo le está trayendo alegrías, ya que con este mismo texto, la escritora de 34 años obtuvo en 2018 el Premio Herralde, siendo la autora más joven en lograrlo. Muy buena noche, una jornada en la que la policía local de Granada le ha salvado la vida a una mujer de 47 años en la avenida de Juan Pablo II, que había perdido el conocimiento mientras conducía junto a ella, ocupaba el vehículo su hijo de 7 años. La mujer finalmente ha sido trasladada al Hospital Virgen de las Nieves. La capital elabora un plan de actuación ante el riesgo de inundaciones para 2019, que analiza medidas de prevención, así como los protocolos a seguir, las competencias de cada una de las áreas municipales, o la necesaria coordinación de todas las administraciones, empresas y colectivos. Además de labores preventivas como limpieza de cauces, barrancos y ramblas, el plan permite limitar el uso del suelo con un alto riesgo de inundaciones. Granadinos y turistas que pasen por el centro y los barrios hasta el 6 de noviembre podrán contemplar unas ecomeninas de gran tamaño realizadas en vidrio reciclado y decoradas por personalidades destacadas del mundo de la creación para concienciar sobre el reciclaje. La exposición se compone de 20 esculturas creadas por el artista plástico Antonio Azato. Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santo Domingo acogerán exposiciones con joyas emblemáticas de la historia de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada firma un convenio de colaboración con la Fundación El Legado Andalusí. En su apuesta contundente aseguran por la cultura y el turismo de calidad. Prevenir posibles inundaciones en la capital conlleva la coordinación de varios servicios y áreas municipales que se realizan desde el Cuerpo de Bomberos y la Sección Técnica de Protección Civil. El Ayuntamiento de Granada ha presentado esta mañana su plan de prevención por caída torrencial de lluvias. Granada es una ciudad de alto riesgo de inundaciones por agua de lluvia y arrastre a la vega. El Ayuntamiento de Granada asegura a través de un plan de prevención diseñado desde Protección Civil del Equipo de los Bomberos de Granada y diversas áreas puesto que es un programa de protección y prevención en el que intervienen medio ambiente, urbanismo, mantenimiento, obras públicas y movilidad. Se ha pretendido en este plan también dejar meridianamente claro para abordar el tema de las tareas preventivas que son determinantes en el riesgo de inundaciones. Las inundaciones vienen por problemas, por precipitaciones, al fin y al cabo por fenómenos meteorológicos. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí que podemos cambiar son las medidas preventivas, cómo estamos preparados para que el riesgo sea menor. El plan permite hacer labores preventivas que incluye limpieza de cauces, ramblas, inbornales, colectores, obras y limitación de su uso de suelo en el que se precisa de una coordinación transversal para evitar los problemas que se han ocasionado en algunas ocasiones en nuestra capital. Los técnicos afirman que el desarrollo de este plan, que cada año se perfecciona, permite evitar inundaciones como ha ocurrido en otras capitales. ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuál es la predicción? Con minutos, 30 minutos, 15 minutos, pero que son vitales, de dónde me va a caer la tormenta y aún qué intensidad. Y eso me dispara una alerta, si ven arriba, estos del mismo 14 de septiembre, arriba, alerta nivel 3 de precipitación en las próximas dos horas. Es decir, con dos horas de antelación me está diciendo, ojo, en las próximas dos horas puedo tener intensidades climatológicas de 40 litros por metro cuadrado, que sé que me van a producir problemas. El modelado de la cuenca del río Monachir y el del Darro son los puntos que requieren mayor atención. Las previsiones a 100 años y a 500 apuntan las necesidades para evitar efectos en las zonas bajas de la capital próximas a La Vega, al PTS o al embovedado, además de las proximidades del cauce del río Genil a la altura de las compuertas. Yo creo que es muy riguroso, un análisis muy elaborado, que ha estudiado la incidencia de la llegada del agua a través de cualquiera de los cauces, tanto del río Monachir, Darro, Genil y Beiro, pero que todos ellos tienen una coincidencia común. Granada acoge la segunda edición del Congreso de WordPress, el célebre gestor mundial de contenidos web. El WordCamp llega durante tres días con 33 ponencias y talleres para principiantes o no iniciados. La segunda edición del Congreso WordPress, el gestor de contenidos web más usado del mundo, se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en un encuentro que permitirá a los participantes establecer contactos e intercambiar experiencias y conocimientos acerca de la industria web. WordPress es un software, para quien no lo conozca, de libre y abierto, que es gratuito y que cualquiera puede instalarse en su propia página personal. Después estamos los profesionales, que bueno, pues hacemos cosas más avanzadas, pero bueno, dentro de lo que cabe es para todos los públicos. Una imagen granada de tecnología, porque está poniendo granada en toda España. De hecho, es la segunda WordCamp más grande de España, va a ser este año. Que los ponentes locales tengan su protagonismo, porque es importante, no hay que olvidar que la WordCamp es local, lo que pasa es que este tipo de evento atrae a la gente de fuera. El completo programa sobre web y software libre incluye talleres de iniciación, mesas de trabajo, charlas y ponencias a cargo de 33 acreditados especialistas que abordarán cuestiones relacionadas con informática, redes sociales, diseño gráfico, desarrollo web, programación, negocios online, marketing digital o estrategias de contenidos. Estamos generando tecnología en Granada y estamos generando calidad de vida para los granadinos y aporte de turismo a la ciudad de Granada. Tres días de compartir experiencias, de tener contactos a nivel nacional e internacional, cosa que viene muy bien para el emprendimiento y para el empleo granadino. La entrada para los tres días del Congreso es de 25 euros, incluyendo una comida, regalos, recuerdos, ruta turística y la asistencia a las actividades previstas. No se asusten si ven a las meninas repartidas por las calles de Herrada, no se han escapado del Museo del Prado. Sensibilizar con el arte sobre el reciclaje de vidrio y la sostenibilidad es la finalidad de la muestra de ecomeninas, que podemos observar hasta el 6 de noviembre en varios espacios del centro de la capital y los barrios. 20 esculturas de ecomeninas se exponen en nuestra ciudad a salidas de prestigiosas firmas de personajes y artistas vinculados con Andalucía. Se inauguró en Sevilla el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y llega a Granada convirtiendo el casco urbano en un museo al aire libre. Somos conscientes de la necesidad del reciclaje de los residuos y esta iniciativa que vamos a llevar a cabo junto con Ecovidrio nos parece una idea de poder concienciar a todos los ciudadanos granadinos. Cada granadino recicla 17 kilos de vidrio al año, que esto está justo en la media nacional, pero no tenemos por qué dormirnos en ello, sino que todos los días tenemos que pensar cómo llevar nuestros frascos, nuestros tarros y nuestras botellas al contenedor verde. Granadinos y turistas que pasen por el centro y los barrios hasta el próximo 6 de noviembre podrán contemplar estas esculturas de gran tamaño realizadas en vidrio reciclado o fibra de vidrio. Los granadinos Rosa López y Rafael Amargo han decorado algunas de estas ecomeninas. El poder es poner el arte callejero, entonces se unen Ecovidrio, que son de verdad una gente estupenda donde el arte y el reciclaje lo quieren llevar de la mano para que también la gente se conciencie. El alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha felicitado por esta iniciativa, tanto por sus fines medioambientales como por la labor de concienciación de hábitos ciudadanos. En los datos que ha dado el representante de Ecovidrio, decir que estamos en la media española y que Andalucía todavía no lo está, pero que tenemos que llegar, también, como él bien ha dicho, significa que no tenemos que dormirnos y que todas las labores que hagamos para concienciar al conjunto de la sociedad son muy importantes. A través de la web ecomeninas.com, los usuarios dispondrán de un mapa interactivo para localizar la ubicación de las piezas. GECSA publicará esta semana en el boletín oficial de la provincia las bases de la convocatoria del puesto de gerente de GECSA. El Consejo de Administración ha aprobado hoy la reestructuración del personal directivo de la empresa municipal tras su presentación a consideración, así como la provisión de un puesto de gerente a través de un proceso selectivo en función de los criterios de publicidad, mérito y capacidad. Esta decisión la llevará a cabo una mesa técnica integrada por funcionarios municipales de nivel 30 que se encargará de valorar los currículum finalistas para seleccionar el perfil más adecuado. Así lo ha anunciado la concejala delegada de GECSA, Eva Martín, quien ha detallado que la propuesta de organigrama orgánico tiene como objetivo la reestructuración y la racionalización de los recursos humanos y materiales tanto en el consistorio como en GECSA y optimizar la gestión, mejorar el ahorro y lograr una mayor eficiencia en los servicios que se prestan a la ciudad. Más cosas, los vecinos del barrio de San Lázaro entienden que el acuerdo del anterior gobierno municipal con la curia y convertir un solar en equipamiento vecinal y deportivo debe hacerse realidad. En la visita que ha realizado el Partido Socialista también le han reclamado más limpieza en este espacio de Granada. Los vecinos del entorno de la Plaza de San Lázaro, del barrio de Plaza de Toros, doctores San Lázaro, en el distrito Beiro, han explicado al portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, algunas de sus preocupaciones centradas en la mejora de espacios comunes. Atender una demanda de los miles de vecinos de esta zona que reivindican, que demandan, que exigen un mejor mantenimiento, un cuidado, sobre todo en cuestiones de limpieza, iluminación y presencia y dotación de policía local. Y hay una clave en esta zona y es un solar abandonado prácticamente que yo creo que fruto de la parálisis que sufre el ayuntamiento se le ha olvidado o por lo menos no han atendido la demanda de estos vecinos de la zona de San Lázaro y Doctor Olori. El portavoz socialista también ha recordado el compromiso con la curia para recuperar un espacio abandonado entre las calles panaderos de San Lázaro y Parra Alta, junto a la plaza, en la que se realizarían actividades de la parroquia de San Juan de Letrán, además de una instalación deportiva, tal y como explicó a los vecinos al final de su mandato. Equipamiento de carácter deportivo, dotacional para participación, que sobre todo no solo dota esta zona de una zona de esparcimiento y dotacional, sino que sobre todo y es importante, elimina una zona de insalubridad que es la que tienen ahora mismo los vecinos a la puerta de su casa. Nosotros llegamos a un acuerdo por explicar, nosotros llegamos a un acuerdo con la curia para que esta zona, que es una zona abandonada, un solar aquí en medio, que lleva años dejaba abandonado, nosotros llegamos a un acuerdo con la curia para que fuera un espacio de dotación y equipamiento, en este caso de participación y deportivo. Han pasado prácticamente ya más de cinco meses en el ayuntamiento, de nuevo equipo de gobierno, ni siquiera se ha sentado con los vecinos, ni se ha sentado con la curia, ni ha puesto en marcha el proyecto. Los vecinos están preocupados porque entienden que, por un lado, o se va a dedicar a otras cosas, lo cual les preocupa a los vecinos, o se mantiene como un auténtico aéreo, pues como decía antes, fruto de la pálisis que ahora mismo hay en el ayuntamiento de Granada. La pobreza infantil será el motivo de la moción que presentará el Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida, solicitando la creación de un consejo municipal, la elaboración de un plan local o la apertura de comedores para niños en esta situación durante las vacaciones. Esas y otras medidas. Podemos-Izquierda Unida en el consistorio ha mostrado su preocupación por la pobreza infantil en Granada, por lo que presentará una moción en el pleno del próximo viernes, donde exponen que afecta al 80% de las familias compuestas por un solo adulto con hijos a su cargo. Granada es la segunda ciudad más rica, según IRPF, más rica de Andalucía. Pero, sin embargo, Granada tiene cuatro de cada diez niños y niñas que son pobres y un 13% de pobreza severa infantil. En Granada, 16 de cada 100 familias tienen hijos menores y 15 de cada 100 tienen menos ingresos de 8.000 euros. Y, sin embargo, la asistencia que da nuestro ayuntamiento es de 0,5%, es decir, a medio niño por los 100. En su visita al Centro Educativo y Social de las Hermanas de la Asunción en el Zaidín, han expuesto sus peticiones dentro de la moción frente a la pobreza infantil. Que hay que hacer un plan de pobreza infantil y un Consejo Municipal sobre pobreza infantil que trabaje esto como el eje del resto de las políticas locales. Que el objetivo local de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, debería de ser la estrategia 2020, bajar la tasa del umbral de la pobreza por debajo del 17%, que ya es muy alto. El Centro Educativo y Social de las Hermanas de la Asunción viene trabajando en el Zaidín desde hace 40 años, con tareas como la alfabetización, actividades para la mujer, y en este tiempo, la enseñanza del español para extranjeros, el apoyo escolar y la creación de valores entre los menores. En este momento no podemos tener más de 54 niños, porque todos son voluntarios. Si tuviéramos ayuda de las administraciones, posiblemente tendríamos gente ya que pudiéramos contratar. Y ahora no hemos enterado que es una ludoteca que han cerrado, pues que tenemos aquí los niños en lista de espera. Y que eso no es justo. Que nosotros estamos haciendo lo que ellos tendrían que hacer, las administraciones. Podemos Izquierda Unida solicita también en su moción la creación de cursos de español para extranjeros, la apertura de comedores o escuelas de verano para niños en esta situación durante las vacaciones, y destinar una partida presupuestaria fija para la lucha contra la pobreza infantil. Vox pide que se denomine como pictor Ignacio Velda a la plaza sin nombre, situada frente a Urbanismo, el Centro Cultural Gran Capitán o las Hermanitas de los Pobres, como más les guste. Ubicada entre las calles Gran Capitán, Almona Vieja y Rector García Duarte, la plaza era el lugar de paso diario del artista granadino, del que se cumple el quinto aniversario de su fallecimiento. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha presentado un ruego al pleno de octubre para que se denomine con el nombre del pintor granadino Ignacio Velda a la plaza ubicada entre las calles Gran Capitán, Almona Vieja y Rector García Duarte. El portavoz del grupo municipal de Vox en el consistorio granadino, Onofre Miralles, ha afirmado en una nota de prensa que ha realizado esta propuesta tras conocerse que el área de urbanismo está trabajando en un proyecto para reordenar el eje de San Juan de Dios, así como otros puntos del centro. Onofre Miralles va a defender esta iniciativa durante la sesión plenaria del 25 de octubre, dado que Ignacio Velda Mendoza, fallecido el 21 de octubre de 2014, dedicó su vida a la pintura, asegura Miralles, y a la difusión de la cultura desde su trabajo en la obra cultural de Caja de Ahorros de Granada, desde donde promovió los certámenes provinciales de pintura al aire libre. A su vez, como reconocido pintor, se especializó en barrios históricos y emblemáticos de Granada, sobre todo en paisajes nocturnos. Su pocactar afirma a Miralles el embrujo de nuestra ciudad a deshoras y el de Callejuelas bajo un cielo de estrellas, lo que atraía la atención de todos los visitantes, aportando siempre su estilo único y personal. Ignacio Velda, que fue además concejal del Ayuntamiento de Granada en los años 90, transitaba todos los días por esta plaza, ahora sin nombre, antes de llegar a su estudio ubicado en las cercanías de la Basílica de San Juan de Dios. De ahí que el grupo municipal de Vox proponga que este espacio lleve el nombre del pintor como merecido reconocimiento, afirman en la nota de prensa. Si Los Ángeles Custodios son los patrones de la policía local, unos agentes de la policía local de Granada han sido Los Ángeles Custodios de una mujer de 47 años, a la que esta mañana, realizaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar, tras encontrarla en el interior de su coche junto a su hijo de 7 años después de que hubiera perdido el conocimiento. Los hechos han ocurrido en torno a las 10 de la mañana en la avenida Juan Pablo II, entre las calles Tete Montoliu y El Guerra, donde los agentes observaron un vehículo detenido en el carril izquierdo que provocaba retención de tráfico. Al acercarse, observaron en el interior del coche a una mujer que había perdido el conocimiento, por lo que comprobaron sus constantes vitales, aunque no detectaron señales de pulso ni de respiración. La mujer fue trasladada al Hospital Virgen de las Nieves, acompañada por otra unidad motorizada. Junto a ella ocupaba el vehículo su hijo de 7 años, que en todo momento fue atendido y tranquilizado por la unidad y luego trasladado a dependencias policiales hasta su entrega a unos familiares. Jesús Candel ha asegurado esta mañana en el juicio contra él por presuntas injurias y calumnias al fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, que él no subió a las redes sociales ese vídeo en el que se profieren insultos y que además se trata de un montaje. El doctor Jesús Candel, conocido como Speariman en redes sociales, ha negado en el juzgado de lo penal número 6 de Granada que subiera a internet el vídeo en el que supuestamente calumnia e injuria al fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, unos hechos por los que la fiscalía le pide una pena de un año de prisión y de 9.000 euros de multa. Y hoy se me acusan de cosas que en el juicio lo vais a ver, que son totalmente falsas. Es decir, un vídeo que yo nunca subí a las redes, yo ya en su momento dije que me habían hackeado el móvil, tuve que cambiar el móvil y que subían cosas de mi móvil, de fotos de mi mujer, de mi hijo, se hizo una investigación por la policía judicial de Sevilla. Candel ha indicado que ese vídeo es un montaje con base en otro vídeo de unos 12 minutos. Ha señalado que él no lo grabó ni lo difundió. Que hoy esté la fiscalía actuando de oficio para esta chorrada y que todas las denuncias que estemos presentando, el jefe de la fiscalía de Granada, Pedro Jiménez, con el cual yo me he sentado, de esta asociación, nos hemos sentado dos veces con él, dice que no ve delito en ninguna de nuestras denuncias, ¿no? Pero sí actúa de oficio para hoy, con pruebas manipuladas y con todo un circo que montaron hace dos años bajo el gobierno de Susana Díaz, pues nada, como la justicia es lenta y tira para adelante, pues hoy se enfrentan a los mayores de los ridículos que van a hacer hoy en este juzgado. En el juicio en el que la fiscal ha elevado a definitiva sus conclusiones ratificándose en su petición de un año de cárcel por supuestas calumnias y de multa de 9.000 euros por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad, ha declarado como testigo Jiménez Lafuente que no está personado en la causa. Las Marchas de la Dignidad vuelven a la calle para reclamar pan, trabajo y techo. Será el próximo 26 de octubre. La plataforma Caminando Marchas de la Dignidad ha convocado para este sábado manifestaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía, además de Algeciras, por la defensa de lo público y los derechos sociales y laborales bajo el lema pan, trabajo, techo. En Granada saldrá a las 11 de la mañana del entorno del Hotel Granada Center. Después de analizar la situación y comprobar que las perspectivas políticas y sociales no varían y que la situación para las clases trabajadoras y las clases populares sigue siendo igual de dura, se une la emergencia social, una situación política bastante complicada, la emergencia climática, todo esto va a redundar de una manera muy negativa en las clases trabajadoras. Hay luchos respondiendo a esta situación, bastantes, huelgas de todo tipo. Con esta nueva protesta la plataforma Caminando Marchas de la Dignidad reflexiona sobre los momentos que vive la gente trabajadora. En su manifiesto señalan que se sigue sufriendo las consecuencias del colapso financiero de 2008 así como el deterioro de los servicios públicos. Ya se han incorporado a esta convocatoria esto de salcio, la asamblea interprofesional, las kellis, los trabajadores de doctorería, etcétera, hay una serie de luchas ya incorporadas y esperamos que en los días que faltan se incorporen más porque la intención es esa, la intención es expresar en la calle de una manera unitaria las luchas que se están dando, reconocernos, acompañarnos puntualmente unas luchas con otras y dar... La recuperación y conquista de nuevos derechos, la redistribución de la riqueza, la recuperación del planeta y la vida digna son otros de los objetivos de esta marcha. Con la participación de artistas del siglo XX y comienzos del XXI como Rivero, Martín Vivaldi, Brazán, Jesús Conde, Juan Vida, Julio Juste o Rodríguez Acosta se inaugura una muestra con el título Una propuesta plástica en la Casa de Zafra en el Albaicín. Se trata de poner en valor fondos de la colección pictórica del legado andalusí dentro de los actos culturales del XXV aniversario de la declaración del Albaicín como Patrimonio de la Humanidad. Esta primera exposición se inaugura el 14 de noviembre próximo. Posteriormente ofreceremos al ayuntamiento otras dos exposiciones sobre las cuales ya estamos trabajando para hacer una programación anual. Esta mañana el ayuntamiento y legado han firmado un acuerdo que incluye la convocatoria de varias citas culturales encauzadas dentro del ámbito albaicinero y que abarca también otra importante cita que se desarrollará en el Cuarto Real de Santo Domingo entre los días 19 de diciembre y 31 de marzo. En el Cuarto Real de Santo Domingo vamos a inaugurar exposición del 19 de diciembre al 31 de marzo y ahí hemos pensado en una propuesta que tiene pues gran relevancia en esta ciudad de Granada que se titula Los Moriscos en el Reino de Granada que además no solamente va conformada con los fondos propios de la fundación sino que va a estar enriquecida con importantes documentos de gran valor histórico y de gran valor obviamente documental del archivo histórico municipal de esta ciudad. Veíamos que era necesario dotar de contenido un contenido de alto contenido cultural Casa Zafra y Cuarto Real de Santo Domingo y es lo que estamos haciendo. Estamos dotando de un contenido muy importante donde hay una capacidad y una visión muy amplia de la ciudad. El convenio se ha firmado por dos años y hará posible establecer vínculos de colaboración que buscan futuros acuerdos para mostrar la dimensión cultural de nuestra ciudad y de sus artistas. La escritora granadina Cristina Morales ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa correspondiente a 2019 por su obra Lectura Fácil. El premio concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte está dotado con 20.000 euros. El jurado ha adoptado este fallo por tratarse de una propuesta radical y radicalmente original que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que la destaca por la recreación de la oralidad unos personajes extraordinarios y su lectura del contexto político en el que se desarrolla. Cristina Morales nacida en Granada en el año 1985 es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas es autora del libro de cuentos La merienda de las niñas y los combatientes un libro sobre una pequeña asamblea de indignados por el que tuvo el premio en Juve en 2015 publicó Malas Palabras una novela sobre Santa Teresa de Jesús y en 2017 Terroristas Modernos desde aquí nuestra enhorabuena no hay guiones de diálogo sino que el diálogo y en nuestro tiempo de agenda una propuesta muy original para mañana miércoles en la sala planta baja se trata del Joker Festival cinco grupos de la talla de Carolina Durante los dos lesbios mis cafeína fue el fandango y Zara tocan en cinco ciudades pero cuál será la banda que actuará en Granada solo se sabrá en el momento en el que salte al escenario será mañana a las nueve y media en la sala planta baja hagan sus apuestas seguro que a muchos les ha pillado por sorpresa la lluvia de este mediodía se lo avisamos ayer y hoy también mañana va a llover en toda la provincia menos en Motril vamos a ver qué nos cuenta Emmet cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas más frecuentes y por la tarde la agencia estatal de meteorología informa que para mañana habrá volumas matinales en el interior temperaturas mínimas con pocos cambios las máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior de la provincia de Granada los vientos soplarán de componente oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en las zonas altas el que avisa no es traidor es avisador mañana cojan paraguas nosotros nos vamos ya y lo hacemos con imágenes del montaje de El Legado del León un concierto tributo al célebre musical El Rey León que convertirá el Palacio de Congresos el próximo sábado en la sabana africana escenario donde vivirá grandes aventuras el pequeño Simba con amigos como Timón Pumba Macuki todos los amigos nosotros nos vamos ya terminen la noche de la mejor forma posible y hasta mañana